Usted está viendo Palabra y Milagros Bendiciones para todos, Dios les bendiga Hoy voy a bendecir a la familia Y a raíz, por supuesto del libro Un tesoro incalculable llamado familia El pueblo colombiano no le gusta leer El pueblo colombiano es perezoso para leer Aquí en la iglesia hay algunos que caminan en esa línea Pero yo estoy ahí bombardeándote para quitarte la pereza mental Y leas, mira, se hizo un estudio Y se encontró que el pueblo colombiano Solo lee medio libro al año O sea, coge un libro Y lo deja en la mitad Y hasta ahí llegó Y no lee más Y eso nos perjudica porque nos quita Nos quita una cantidad de bendiciones que hay a leer Primero, el que lee aumenta su conocimiento Segundo, el que lee tiene una cultura general mejor Tercero, el que lee su imaginación se despierta más Cuarto, tiene nuevas ideas Quinto, ejercita su cerebro Sexto, se activan sus neuronas y su memoria Séptimo, comprende mejor el mundo en que vive Octavo, mejora la gramática La ortografía, la pronunciación y la redacción Noveno, se expresa mejor Décimo, aprende de el que escribe el libro Y número 11 Tiene al autor en la casa Dios escribió Diga eso, Dios escribió No los oigo Dios escribió Dígale eso que tiene a su lado Dígale Dios escribió Dios escribió Pero como así pastor Si, dice la Biblia que Dios escribió La importancia de escribir Dice en Éxodo 24 Éxodo 24 El versículo 12 Dios llamó A Moisés A la montaña Y dice La palabra de Dios Dice Entonces Jehová Entonces Jehová dijo a Moisés Sube a mí al monte Y espera allá Y te daré tablas de piedra y la ley Y mandamientos Que he escrito Para enseñarles Dios escribió Y en Éxodo 32 Versículo 16 Dice La palabra Y las tablas Eran obra de Dios Y la escritura Era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Y Dios escribió Y la Biblia Fue escrita por hombres de Dios Ahora En algunos momentos Dios dio orden así directa Escribe Le dijo Abacú 2 2 Dice que le dijo A el profeta Le dijo Escribe La visión Le dijo Escribe la visión Escríbela Escríbela En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 Juan está En la isla De Pasmo Y es un domingo Tiene una experiencia Grande con Dios Dice Yo estaba en el Espíritu En el día del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy el alfa Y la omega El primero Y el último Escribe Escribe Le dice En un libro Lo que estás viendo Le dijo Y más adelante En el versículo 19 Le dice Escribe Las cosas Que has visto Escríbelas Y en el capítulo 2 El versículo 1 Dice Escribe Escribe Al ángel De la iglesia Escríbele En el versículo 6 Dice Escríbele Al ángel De la iglesia De Esmirna En el 12 Escríbele Escríbele Al ángel De la iglesia En Pérgamo Y le dice También En el Versículo 18 Y escribe Al ángel De la iglesia En Teatira Y le dice En el capítulo 3 Versículo 1 Escribe Al ángel De la iglesia En Sardis Y el versículo 7 Escribe Al ángel De la iglesia En Filadelfia Y el versículo 14 Escribe Al ángel De la iglesia En la odisea Cuando tú Escribes Alegras El corazón De Dios Cuando escribes Libros Que bendicen Vuelve y digo El principal libro Es la Biblia Este libro Que estoy Hoy consagrando A Dios Apunta A firmar El matrimonio Como Dios Lo diseño Y a dejar Un legado Para las futuras Generaciones Y yo quiero decirte Que tu familia Amará al Señor También Tu familia Amará al Señor Pueden levantar Sus manos Diga mi familia Amará al Señor Y dígale Que está a su lado Y tu familia También amará Al Señor Amén Así que en esos 46 años Que tenemos De matrimonio Algo Cuento yo En ese libro Que te va a servir Que te va a ayudar Vas a levantar Descendencia Para la gloria De Dios Y si tu hijo Está mal Dios lo sacará De allí Y si tu hogar Está Atravesando Una crisis Dios lo levantará De esa crisis Alguien debe creerlo En el nombre de Jesús Lo primero Que Dios hace Entonces Es la familia Ahora Desde el capítulo Uno de Génesis Hasta El capítulo Doce Hay dos líneas De familia Dos líneas Primero Está la línea Negativa Entonces Por la familia Por la familia Entró al mundo Número uno El pecado Número dos El matriarcado O sea El dominio De la mujer Dios dijo A Eva Tu deseo Será para Tu marido Tu deseo Y ahí Está hablando Es Porque recuerde Que es una traducción Está hablando Es Buscarás Tendrás una tendencia De dominar Al marido Tendrás una tendencia De darle Órdenes De mandar En la casa Entonces Entró el pecado Entró el matriarcado Porque eso es matriarcado Pero entró El machismo El machismo Es el hombre Abusando De su autoridad Entró El primer crimen Porque Caín Mató a su hermano Abel Entró El primer adulterio Porque la med Aparece con dos mujeres Entró La música Pagana Todo eso Viene de la línea De la familia Pero por otro lado Por la línea Positiva Por la familia De Seth Que es el tercer hijo De Adán y Eva Vino un movimiento De palabra De profecía Y de gloria Como va a pasar Con tu familia Número dos A través de la familia De Noé Vino Salvación Para todos ellos Y te quiero decir Que Dios Ha puesto en mi corazón Hoy Orar Porque toda tu familia Va a conocer Al Señor Jesús Número tres A través De la familia Vino Sanidad Mira La familia De Noé Estuvo un año Aproximadamente En el arca Con animales Con olores Con limitaciones Pero ninguno Se enfermo Y todos Salieron Sanos Como va a pasar Con tu familia Dios va a sanar A los enfermos En tu familia Por una familia La de Abraham Dios Bendijo La humanidad Y también Tu familia Dios la va a levantar Para bendecir Alguien que lo crea Si tienes un familiar En las drogas Si tienes un familiar En la cárcel Un familiar Que no despega Que no entiende Atravesado Tienes un familiar Dosco Duro Vulgar Dios Tiene poder Para cambiarlo Dios tiene poder Para transformarlo Y sacar De ese hombre O de esa mujer Un nuevo hombre Una nueva mujer Para su honra Y para su gloria Pero hoy Quiero bendecir Tu familia Si usted Trajo una foto De pronto Se le olvidó Pero si usted Trajo una foto La va a tomar Si la tiene En el celular La va a tomar En este momento Voy a orar Por tu familia Señor En el nombre De Jesús Yo te pido Padre Por cada familia Que está aquí Por cada hogar Que está aquí Por cada matrimonio Cada hogar Tiene sus Batallas Y sus luchas Situaciones Adversas Crisis Cada situación Particular De cada hijo Yo te pido En esta hora Que venga Tu paz Que venga Tu salvación Que venga Tu fortaleza Que venga Tu alegría Que venga El consuelo De lo alto Se rompen Cadenas En ese hijo Se rompen Ataduras En esa hija Se rompen tinieblas Engaño Mentira Falsedad Muerte Pecado Maldad En el nombre De Jesús Arropa Esa familia Arropala Para ti Arropala Padre Arropa Ese hogar En el nombre De Jesús Trae Reconciliación Trae Respeto Trae cariño Amor A ti A tu palabra En el nombre De Jesús Trae Señor Deseos De perdonar Trae Deseos De cambiar Trae Deseos De sanar Las heridas Causadas Por imprudencias Por palabras Por golpes Verbales O golpes físicos Por equivocaciones Continuas En el nombre De Jesús Y quito Toda obra Del diablo Y toda maldición Y quito Toda iniquidad Que venga Repetitivamente Y recurrentemente En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Mira Esa familia Representada En esas fotos Que mis hermanos Están levantando Obra 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 Toca 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 El que está Mal El que está En pecado El que está En las drogas El que está Metido En la fornicación En el adulterio Toca Toca aquel Que vive En unión libre Para que se Organice Para que se case Para que alegre El corazón De tu hijo Y de tu hija En el nombre De Jesús Y dale A mi hermano Dale a mi hermano Los mejores años Dáselos Porque habrá Una familia Que lo bendecirá Puede levantar Sus manos Y diga Habrá una familia Que me bendecirá Diga Vendrán años Mejores Para mí Dígalo Vendrán años Mejores Para mí Porque habrá Una familia Que me bendecirá Habrá una familia Que alegrará Mi vida Habrá una familia Que me levantará Habrá una familia Que me marcará Para bien Gracias Señor Gracias Señor Mi familia Está llena De ti Cántelo pueblo Mi familia Está llena De ti Yo sé Que estás Aquí Otra vez Mi familia Está llena De ti Mi familia Está llena De ti Yo sé Que estás Aquí Y pongo Entonces Largura De días Familiares Y lo de Dios Comenzará A soltarse En tu familia Y él Pondrá Orden En tu casa Y él Pondrá Temor De Dios En tu familia Y el que Y el que Esté torcido Dios Lo va a enderezar No serán Tus consejos Será El Espíritu Santo De Dios Pero si será Tu oración Y tu testimonio Y el Señor Sane tu corazón Sane tu corazón Dígale sana mi corazón Levanta tus manos Dile sana mi corazón Sana mi corazón Sana mi corazón Palabras Que han herido Mi vida Sánalas Sana mi corazón Sana los recuerdos Sánalo Señor Llévame a amar A pesar de Llévame a perdonar Sana Sana Señor Da otra oportunidad Despierta en mí Amor Incondicional Y diga que yo sea Valorado En mi casa Que yo sea Respetado En mi casa Que yo sea Honrado En mi casa Entonces Valdrá la pena Seguir adelante Con esta familia Que tu me has dado Lo que yo no puedo hacer Diga Tu lo harás Tu lo harás Tu lo harás Lo que yo no he podido Tu lo harás Tu lo harás En el nombre de Jesús Dios va a hacer milagros Con tu esposa Dios va a hacer milagros Con tu esposo Hay esposos Hay esposos Quietos Hay esposos Lentos Toca empujarlos Hay esposos Que han cargado A la esposa Y la esposa Está cargada Porque tú eres Muy lento Lento Inclinado A sonso Pero más bien Lento Y tu esposa Está desesperada No hace nada No corrige No pone orden Pero Dios Hoy Dice Que tu oración Va a mover La mano De Dios Y varón Hay varones También cansados Porque tienes En tu casa Una mujer Agresiva Dura Tosca Te ofende Con palabras Pero Dios Dice Por cuanto Tú me amas Yo la voy a arreglar Dice el Señor Yo la voy a arreglar Amén Y sobre su cabeza Bata las manos Así diga Señor Gracias Gracias Señor Gracias por mi hogar Gracias por la familia Gracias Señor Diga yo no escogí los hijos Pero tú lo hiciste Señor Gracias Amén Amén